¿Cuándo? Pues son verdaderas meditaciones. He intensificado la oración, y como molestias no faltan a lo largo del día, tengo bastante materia que ofrecer a él como expiación. No me dejes todos los días el ratito de oración mental. Por la noche, el examen. Es cuestión de tres minutos. Con esto, tu rosario y sobre todo tu comunión frecuente, ojalá fuera diaria, nada ni nadie podrá contigo. No descuido el examen diario. Es imprescindible. Es la única manera de ir limando nuestras asperezas espirituales, de ceñirse a la santidad. Isidoro pasó seis años aislado de los demás de la obra. La perseverancia en estas condiciones, explicará el Beato José María, era heroica, y no se comprende humanamente si no es por una especial ayuda de Dios correspondida por el propio Isidoro. Los testimonios y sus escritos dejan claro que era un hombre, en el buen sentido de la palabra bueno, cariñoso, servicial, simpático, sin ser muy charlatán, tenía una inteligencia buena, de tipo analítico, que no le excusaba de trabajar. Precisamente en relación con esta hay que subrayar dos cualidades, su enorme fuerza de voluntad y su gran sentido de responsabilidad. Estas dos cosas tuvo que ejercitarlas desde que era un niño. Isidoro fue bautizado cuando tenía tres años. En Logroño asiste al Colegio de los Maristas, donde adquiere una sólida piedad infantil. Tanto es así que su madre comenzará a rezar con las oraciones que su hijo está aprendiendo. En el instituto conoce a un nuevo compañero, José María Escribá. Entre ambos nace una amistad que durará toda la vida. Era un buen compañero, noble, y que llevaba una vida limpia. A su vez, Isidoro hablará de José María como un chico accesible, inteligente y alegre. No lo veía estudiar nunca, y sacaba sus salientes. En cambio yo todo el día estudiando. Comparten ilusiones y proyectos. Isidoro quiere ser ingeniero. José María arquitecto. Gracias a su constancia en el estudio, Isidoro ingresará en la Escuela de Ingenieros de Madrid. José María da un giro a su vida y se va a Zaragoza. Nunca será arquitecto. Será sacerdote. Esta es la foto de fin de carrera en el año 1927. Atrás quedan nueve años de vida universitaria y de duro trabajo. Isidoro estuvo a punto de abandonar los estudios cuando un quebranto del Banco Español del Río de la Plata deja a su familia en una difícil situación económica. Para salir del paso, conseguirá un trabajo de contable y reducirá los gastos al mínimo. Los problemas económicos le acompañarán hasta el final de su vida. En estos años universitarios, Isidoro vive un ligero enfriamiento de su religiosidad. Mi espíritu cristiano era desgraciadamente muy restringido, limitándose casi exclusivamente a cumplir los mandamientos de nuestra Santa Madre Iglesia y algunos de la ley de Dios. Una de las cosas que hará siempre es rezar a la Santísima Virgen, a la que después atribuirá su vocación a Lopusei. Mis oraciones diarias llegaron a conmoverla intercediendo por mí. Al comienzo de los años 30, los ferrocarriles andaluces se encuentran prácticamente en quiebra. La compañía en que estoy cada día está peor. No se hace ningún proyecto ni se llevan a cabo los ya proyectados. No veo en ella por venir alguno. A esto se añade que la relación con su jefe se va haciendo insostenible. Se llegará a oponer a un ascenso de Isidoro, objetando que qué clase de ingeniero es ese que va a misa todos los días. En el cada vez más tenso ambiente de la Segunda República, Isidoro es un católico significado. En Málaga, conocida entonces como el Moscú Español, el ambiente está cada vez más enrarecido. Será públicamente difamado por impulsar la Federación de Estudiantes Católicos y detenido en 1933 por colaborar en actividades apostólicas de la Biócesis. Un oasis es su peregrinación a Roma con motivo del jubileo declarado por Pío XI en 1933. Allí aumenta la devoción que ha aprendido del Beato José María por los primeros cristianos, cuya vida, heroica en la normalidad, trata de imitar. Isidoro aprovecha algunos fines de semana para pasar unas horas en Madrid y fortalecerse en su vocación. En sus primeras visitas se veía con José María en un banco del Parque del Retiro. Después, acompañado de más gente, en una chocolatería llamada El Sotanillo. En 1933, en el primer local estable, la Academia Día. Y finalmente en 1935, en una residencia universitaria de la calle Ferraz, lugar donde el Santísimo Sacramento quedó reservado por primera vez en un centro de la Fusé. Cuando conoce la gran novedad, Isidoro escribe, ¿Qué alegría tan grande me proporcionasteis ayer? ¿A qué más podemos aspirar? Pues no sólo lo llevamos en nuestro corazón, sino que también quiere llenar nuestra casa. No te digo más, que esta noche me he despertado varias veces pensando en ello. Isidoro habla de Dios y de la vida cristiana con sus amigos y conocidos, en el trabajo, en el gimnasio o en las excursiones por las sierras de Málaga. A todos trata de acercar a Dios y de hacerles ver su presencia en los problemas y en las cosas de cada día. El Beato José María, inspirándose en cómo llevaba Isidoro las humillantes relaciones con su jefe, escribirá, le hacía decir el Señor a un alma que tenía un superior inmediato iracundo y grosero. Muchas gracias Dios mío, por este tesoro verdaderamente divino, porque ¿cuándo encontraré otro que a cada amabilidad me corresponda con un par de coces? Cada vez la cabeza y el corazón de Isidoro están más en Madrid. Allí se encuentra el fundador del Opus Dei. Allí están también su madre y sus hermanas, a las que manda entre 400 y 450 pesetas de las mil mensuales que consigue con su pluriempleo. Su austeridad de vida y su competencia en el trabajo hacen que los subordinados, obreros de la izquierda radical, le admiren. Y eso, a pesar de que vean en él a un cavernícola, es decir, a un católico. Poco después de las elecciones de febrero del 36, se producen fuertes disturbios. A Isidoro le llega la noticia de que está en listas para ser asesinado. Ya en mayo del 31, las turbas habían quemado, saqueado, 10 iglesias y 36 conventos, colegios y asilos en Málaga, además de destruir el Palacio Episcopal. Ahora que la tensión vuelve a crecer, Isidoro tendrá que andar con ojo y hacerse notar lo menos posible. El enconamiento político que parte a España en derechas e izquierdas llega a todas partes. En la sociedad excursionista se hace imposible la elección de un nuevo presidente. Cuando surge el nombre de Zorzano, la idea es unánimemente aceptada al ser un hombre de talante conciliador. Pero Isidoro no llega a tomar posesión del cargo. Ha logrado, por fin, un permiso de tres meses para irse a Madrid. Al cabo de tantos años de aislamiento en Málaga, Isidoro goza por primera vez del ambiente de familia cristiana que el fundador del Opus Dei sabía crear entre sus hijos. Álvaro del Portillo recuerda esa época. Eran aquellos tiempos heroicos en que con el padre a la cabeza, Isidoro y los demás fregoteaban con alegría los platos y cubiertos y los suelos. Y así se ahorraba el dinero que no se podía gastar porque no existía. Pero Isidoro ha salido de un volcán para meterse en un terremoto. Los pronunciamientos militares han sido muy frecuentes en la historia contemporánea de España. Triunfaban o fracasaban en muy poco tiempo. El pronunciamiento militar de 1936 quiso ser un golpe de fuerza rápido. Sin embargo, fracasó y por eso se convirtió en una trágica guerra civil que duró casi tres años. La confusión es total. Entre la docena de miembros del Opus Dei que hay en ese momento, unos quedan aislados. De otros no se sabe nada. Otros son detenidos o movilizados. Corre la noticia de que han ahorcado a José María Estiva. De Málaga, donde en esas primeras semanas fusilan a 12.000 personas, llegan informes para detener a Isidoro. Tras pasar dos meses escondido, empieza a moverse por el Madrid en guerra. Más delgado, con nuevo peinado y nuevas gafas, y sobre todo con un certificado de que ha nacido en Buenos Aires y un brazalete argentino, Isidoro está dispuesto a correr el riesgo de ser detenido con tal de ayudar. Zorzano se arriesgará por todos. Incluso visitará a los que están en la cárcel. Es cuestión de echarle valor al asunto y de pedirle a los ángeles custodios que los guardias no se fijen mucho en la endeble documentación del visitante, quien se juega la vida en cada control. A mí, en los tiempos en que ningún hombre iba a visitar a los presos a la cárcel por el peligro a que se exponía, me fue a ver. Venía a vernos y a consolarnos, trayéndonos siempre noticias satisfactorias. Consideraba muy conveniente el visitarme, para traerme, como él decía, calor de familia. Recuerdo que su visión tan sobrenatural, de tanta tragedia, su confianza grandísima en Dios, me hizo mucho bien. Con quien más contacto tiene es con José María Escribá, que se oculta en difícil.